Las 9, 21 horas y 5 minutos de la noche en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos al último programa de Mírame Sport, eso sí, a partir de ya, como siempre, todos los informativos durante todo el verano. Dicho esto, subió la Unión Deportiva Las Palmas a Primera División, empate ante el Aladez. Un fin de semana que ha tenido de todo. Cuando Canarias se mete en Primera División y se dieron las elecciones, ganó la lista de Ángel Víctor Torres, el PSOE, pero la suma de coalición, Partido Popular, Casimiro Curvero, es decir, la agrupación Celista Gomera y el Hierro, vislumbran un cambio de gobierno en esta comunidad autónoma. Habrá que esperar. Y también, el próximo 23 de julio, el día de mi cumpleaños, elecciones generales, lo ha dicho Pedro Sánchez. Todo esto y mucho más, hoy con protagonista con nombre propio, aquí, en Mírame Sport. Bienvenidos. Las 9 y 8 minutos de la noche en Canarias. Celena Emeliana, buenas noches. Buenas noches, Iván. Bueno, pues lo consiguió la Unión Deportiva Las Palmas. Qué felicidad. Qué alegría por la vía directa. No falló ante él a la vez, le valía como una victoria, como un empate. Pudieron rascar un punto y celebrar el ascenso en casa con toda la afición. Cinco años después regresa la Unión Deportiva Primera División. El último ascenso fue en 2015. Descindieron unos años más tarde y retornan a la máxima categoría del fútbol nacional. Este vídeo acaba de explicar lo que fue el sentir de toda una isla el pasado sábado por la noche, lo que fue el partido y, sobre todo, lo que fue la fiesta, que incluso muchos seguidores de Las Palmas todavía continúan celebrándolo en la isla. Y, bueno, ya comienza una nueva era en la Unión Deportiva. Ya piensan en confeccionar la plantilla del próximo curso para competir en Primera División. Es lo que toca. Es lo que toca. Ahora vacaciones y después ya, Dios dirá, ¿no? Vacaciones, descansar, desconectar y ya luego ponerse las pilas para arrancar la pretemporada. Muy bien. Bueno, vamos con protagonistas que tenemos un nombre propio aquí en el plató de esta casa de Mírame Canarias, para todo el archipiélago y para todo el mundo a través de MírameTV.com y a través de nuestro canal YouTube y de Facebook. Alberto Molairo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Muy contento. Primero, gracias por el detalle que has traído a los espectadores de Mírame Canarias. Ahí ha traído la camisa. Lo había dicho, el 10 de Alberto Molairo. Esto vale oro, ¿eh? Bueno, un detallito para la gente aquí que se porta bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien. La verdad que contento. Todavía no lo asimilo. Pero bueno, yo creo que con el tiempo ya lo empezaré a tener más en cuenta de que estamos en primera. La Unión Deportiva de Las Palmas regresa a primera edición después de cinco años. Ha sido un año muy duro que ha dado para mucho, ¿no? Entre otras cuestiones, para regresar a una categoría que es una de las más importantes del concierto futbolístico internacional. Sí, la verdad que ahora mismo estamos en la categoría más alta y nos lo merecemos, yo creo. Desde el año pasado estuvimos a puntito y desde el primer partido de este año la afición ha estado con nosotros. Y bueno, yo creo que nos lo merecemos todos. ¿Cómo ha sido el año? Pues el año empezamos muy bien. Perdón por la voz que es bueno. Normal, oye. Las celebraciones son así. ¿Tienes mejor que Kirian, eh? Seguro. Seguro yo, que por cierto, he hablado con Kirian. Le mandamos un abrazo muy grande. Kirian, hablé con Mari Brito, la alcaldesa. La felicité. Tú sabes que es la alcaldesa de Candelaria y es el baile de Candelaria por el Día de Canarias que es mañana. Esa vez que vas te tienen un recibimiento, como bien villero que eres. Tú tienes mejor voz que Kirian. Bueno, eso me tranquiliza entonces. Pero es normal, hay que disfrutarlo, eh. Sí, sí. Lo malo sería, como dijo Jonathan Viera, aquellos que no lo disfrutan. Entonces no me fío, ¿verdad? Por eso. Hay que disfrutarlo y bueno, desconectar de toda la temporada que al fin y al cabo te quitas como un peso encima, es como un alivio. Y bueno, nos merecíamos estos dos días de fiesta. Sí, señor. O sea, me decías, te preguntaba, te decía, ¿cómo ha sido el año completo? Dice, ¿empezamos muy bien? Bueno, empezamos muy bien. Hasta yo creo que la primera vuelta excelente. Quedamos líderes. Pero bueno, empezamos el año también con varias victorias. Pero tuvimos dos meses un bache que nos ha costado. Es lo que nos está dando el sufrir, lo que nos dio el sufrir a la afición. Pero bueno, al final subimos remontar los últimos partidos y yo creo que es una muy buena temporada. Pero es lógico. Es decir, lo duro que tiene esta segunda división, tú la conoces mejor que yo, que eres profesional de ella y que juegas en ella y que la sufres. Es decir, cuando de repente todos decimos cantos de sirena, mira el equipo que es líder, esto y lo otro. Pero es que puede venir un bajón de cualquier cosa y se complica. Sí, sobre todo cualquier equipo te hace cara. Cualquier equipo, hasta en el estadio Orancanaria, que nosotros somos muy fuertes. Nos ha costado este año bastante sacar puntos. Pero bueno, yo creo que es una muy buena temporada y vamos a ver la próxima. Y vamos a ver la próxima, ¿no? La ilusión de todo niño, ¿no? De pequeñito, jugar en primera. Yo es que todavía no me lo creo, sinceramente. No me creo que vaya el Bernabéu, que venga aquí el Barça, el Atleti. La verdad que no lo asimilo. Pero bueno, sí, es un sueño de pequeño jugar en primera división. Y con la Unión Deportiva de Las Palmas que cogió y te llevó y te puso. Sí. Desde el minuto uno. Me dio la oportunidad y bueno, la aproveché y muy agradecido a Las Palmas. El día del partido, ¿no? Es decir, el pasado sábado. ¿Cómo fue? Porque eso tiene que ser una tensa espera, ¿no? Sí, la verdad que es el día más largo de mi vida, creo yo. Porque encima del partido es a las ocho y estamos en el hotel concentrado todo el día. En la habitación, mirando el móvil. A veces quieres desconectar del móvil y te vuelves a mirar el techo a ver si pasan las horas. Pero bueno, al final valió la pena la espera y bueno, muy contento. Hay un momento que suele ser mágico en Gran Canaria, en el estudio de Gran Canaria, los fondos de segura, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, trabajando, de vivirlo en años anteriores. Y ese momento en el que va la guagua y aquello es un hervidero, es brutal. Desde fuera. Yo te lo pregunto, ¿cómo es desde dentro? Cuando vas dentro de la guagua, ¿cómo es? Pues desde dentro es increíble. Empieza de menos a más, de menos gente a más. Y bueno, ya cuando llegas, cuando ves las bengalas y todo eso, te piensas que es un partido hasta de Champions, vamos, los pelos de punta y todo. Y bueno, te transmite la energía y tú la captas y la sientes, ¿sabes? Entonces es una muy buena sensación. De verdad, se transmite, o sea, los compañeros, todos ustedes dentro lo absorben eso. Es como una energía y tú la haces así a la gente y ya sales al... Yo salgo motivado, por ejemplo. Yo salgo de la guagua diciendo, va, me voy a matar en este partido. Pero como todo, ¿no? Vamos. Te transmiten esa energía que, vamos, que es increíble. Es que, mira, mira, es que es brutal, es que es brutal. Esas son las imágenes de fuera. Esa ya tiene otro rollo después. Esa tiene otro rollo después. Seguimos cronológicamente. Se entra al estadio y empieza, me imagino, que el cosquilleo, ¿no? Sí. Yo, bueno, yo en este caso sabía la alineación, entonces... Lógico, lógico. Al haber salido el suplente, pues, estoy un poquito más tranquilo. Me voy a escuchar música y tal, y le vas animando a los compañeros que salen de titular, le vas, oye, tranquilo, tal. Que yo no soy el más indicado para decirlo, porque soy el que menos tiene experiencia, pero, bueno, le intento transmitir eso. Y, bueno, pero muy tranquilo, la verdad. Pero muy bien, es así. Sí. Es que es así, es que es así. Y cuando levantas la cabeza, ¿ves ese estadio con 31.000 y pico alma? Pua, es increíble. Es que dentro no eres consciente de la magnitud, ¿sabes? Pero, bueno, después a lo mejor lo ves por la tele y no te crees que hayas estado ahí. O sea, de dentro lo ves como un partido que sí, que es un partidazo, pero no te da tiempo a analizar que hay 32.000 personas, sino que lo vivís normal, sigues haciendo lo mismo de siempre. Estoy escuchando algo que me está gustando mucho, que es lo de cómo lo vivo, cómo lo vives tú y los compañeros, cómo lo sientes. No me lo creo, no somos conscientes, porque al final tú eres joven. Claro. Y los más jóvenes lo ven de repente todo como, ah, muy fácil. Así llega, porque de repente cuando entres en el mundo profesional, la bola, todo te llega rodado, ¿no? Es decir, es así y ya lo habrás visto. Pero claro, cuando pasa el tiempo lo ves con otra perspectiva. Pero te estoy escuchando y me están cantando y viéndote la cara, diciendo, es que... Es que... No sé, me faltan hasta palabras para describirte, porque te lo estoy viendo y digo, madre mía. Sí, al final también es la ilusión, que a todo niño que de pequeño le gustó el fútbol, que veía siempre el fútbol en la tele, que estaba jugando siempre, pues verte ahí... Es que no eres consciente, ¿no? Es lo que te digo. No sé, no sé cómo explicártelo, la sensación, la verdad. Y... Una vez que acaba el partido, aquello ya fue. Es como un alivio. Es como, vamos, se suelta todo, le empiezas a mirar la cara a los compañeros y nos decimos, lo conseguimos, ¿sabes? Y es como... Te sueltas, piensas también todo lo que... Porque yo creo que en ese momento piensas los malos momentos de la temporada y que ya lo hayamos conseguido, pues es increíble. Y te sueltas y a mí me salieron lágrimas porque también se acaba todo. Te da también pena de que se acabe todo, pero bueno, lo conseguimos y muy contento. Y la noche fue... Y lo pasaron bien, ¿no? Sí. El club le montó ahí una carroza, una guagua grande, ¿verdad? Yo me lo esperaba menos de lo que fue, la verdad, la carroza. ¿Sí? Sí. No me esperaba, la verdad, la gente tan con nosotros, tan cerca. Nosotros nos lo pasamos muy bien, con la música, con todo. Lo pasamos muy bien. Bueno, llegaron ahí a la Plaza de la Victoria, se lo pasaron, ¿eh? La gente cantando, las bofiones, ¿eh? Sí, sí, increíble, increíble. Es lo que había visto. Yo en 2015 me salió como un pequeño documental en YouTube. Sí. Y yo lo vi y, vamos, era mi sueño hacer eso. A veces hasta me salían lágrimas de ver el documental porque yo decía, a lo mejor yo puedo lograrlo. y la verdad que verme ahí, la guagua, nada, es increíble. El que cada día ya tiene todos los respetos de Canarias, del fútbol nacional e internacional. Yo no también era, pero impresionante, ¿eh? Dentro y fuera del campo. ¿Cómo ha llevado al equipo también, ¿eh? Sí, él es un líder dentro y fuera del campo. Conmigo la verdad que siempre se ha portado muy bien. Siempre me da muy buenos consejos que los cojo y me han servido de mucho. Y él conmigo, espectacular, un 10. Y dentro del campo yo creo que sobran palabras. Cómo ralentiza, cómo coge la pelota y se marca el tiempo como quiero, ¿eh? Sí. Y cuando quiere para el juego, cuando quiere arranca y se va de dos, tres tíos, te da un último pase. Pero yo creo que más que eso es el carácter que tiene, la confianza que transmite a nosotros. Es increíble, la verdad. Selena, Melián, Jonathan Viera. Alberto Moreira hablando de Jonathan Viera que es que es mucho, ¿eh? Sí, por supuesto. Hola, Alberto. Buenas noches, enhorabuena. Buenas noches. Gracias. No sé si eres consciente a tus 19 años de todo lo que estás viviendo. a nivel profesional y a nivel personal. No, no, que va. No soy nada consciente, nada consciente. ¿Te has parado en algún momento a pensar y un poco a ver tu entorno? Eres jovencito todavía. Por edad natural podrías estar en la universidad terminando bachillerato, ves a tus amigos que entiendo que estarán un poco en esa etapa y tú te ves como jugadores como Jonah también ascendiendo a primera división. Si tuvieses que analizar o dar una opinión, una valoración de lo que estás logrando en tan poco tiempo y todo tan rápido, ¿qué dirías? Bueno, un 10. Yo creo que un 10. Porque en tan poco tiempo el año pasado mi primera temporada poder jugar un playoff, poder meternos en playoff, tener opciones de jugar primera y el segundo año de mi carrera subir a primera división, yo creo que un 10. Y es lo que te digo, no te lo crees. Hoy, por ejemplo, tuvimos una comida de equipo y no parecía que estuviésemos en primera, sino parecía una más y no parecía que se iba a acabar. Entonces es como raro, pero yo creo que cuando vaya pasando las semanas, los días y tal, pues me pararé a pensarlo. Que voy a jugar contra Vinicius, Benzema, esta gente que siempre eran mis ídolos de pequeño, ¿no? Entonces yo creo que me costará así mirarlo, pero bueno, me quiero parar un día a pensarlo y disfrutar de ese momento también. Claro. Antes nos contabas las horas previas en el hotel de concentración, cómo las pasaste, pero cuando estás en casa con tus padres, con tu madre y te tienes que ir con el equipo, ¿cuál fue el último mensaje que le dices a tu madre, a tu familia y cómo fue ese momento de la despedida, de estar en segunda división a verlos después ya en primera? Bueno, fue que yo estaba en mi casa y estaban mis abuelos y mi madre y me llevaron hacia el estadio y bueno, ahí nos dimos un abrazo y que me dijeron ellos más que disfrute y que sea yo mismo. Claro, y después del partido cuando el árbitro pita el final, estaban tus familiares en el estadio, ¿cómo fue ese momento de ese reencuentro con ellos? Increíble, súper emocionante la verdad, de verles las caras a ellos, te sientes orgulloso de cómo están ellos, yo me sentía orgulloso solo de verles las caras la verdad, de felicidad, de la felicidad que transmitía la familia entonces mi abuelo también estaba súper contento y eso también me llenó de orgullo. Qué bueno, ¿hay alguna anécdota de la noche, de la celebración que puedas contar? No. Hay alguna que ver. Te aprendes estas respuestas ya de no. No, que sea pública así que se haya visto. No te olvides que los periodistas, ahora tienes que llevarte mal con los periodistas. Para ser un gran jugador profesional hay que llevarse mal con los periodistas. sí, sí. dejar los valores que tienes en casa, los que papi y mamita han dicho, tu hermana, todo de buen rollo, de buen chico, tal. Ahora tienes que ponerte en plan de, perdón, dime quién eres. Con ustedes no, con ustedes no. Pero no, anécdota, nada, mucha risa, hablamos de todo, no sé, alguna anécdota que a lo mejor se nos caía un poco de, de bebida abajo y estaban los policías y te miraban para arriba como, voy a subir para arriba, pero no, tampoco pasó nada de otro mundo. Claro. ¿Quién ponía la música? Habían, habían dos DJs que al principio empezaron a poner música así de, de personas mayores, un poquito de, un poco de personas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿a qué edad te refieres más o menos? Ah, de la de mis padres más o menos la música, era así la música y ya leíamos, música que no nos gustaba a nosotros la música. A ver, dime una que te guste, que José la pone sobre la marcha. La de, por ejemplo, de Don Omar, la de Cuéntale que te he conocido bailando. Ah, esa está guapa. esa música bailando. Enseguida te la ponen, cuéntale que te conocí bailando. Sí. Y claro, le llamamos la atención a los DJs, oye, esto que hay aquí. Claro, es una fiesta, ¿no? Claro, y nos pusieron ya, después la cambiaron y lo pasamos bien. ¿Y cuál era la de tus padres? Es que no sé, pero el ritmo ya, el ritmo ya era de, no era de fiesta, ¿sabes? Entonces, ¿Este te gusta? Esta, esta. A ver, sí, esta. Esta le gustaba a todos ahí, la vacilabas más. Está guapa, está guapa. Muy guapa esta. O sea, que Don Omar sonó bastante. Sonó bastante, mucho reggaetón también. Mucho reggaetón. Que es lo que nos gusta ahora. Claro. ¿Cuál es tu, aparte de Don Omar, el favorito, cuál es? Nada, de reggaetón me gusta mucho Justin Keele, pero. Justin Keele. Sí, pero sin más, o sea, me gusta todo tipo de música. Mira, y alguna vez pusiste el, ¿será porque te amo, el mix? No, tío, se me olvidó, tío. se me olvidó, se me olvidó. Pero estaba ahí más en otra cosa. ¿Te la pongo? Pues la vengo. Se la mando ahora ahí. Ahora sabemos usted, tú has visto cómo está eso en Italia, ¿no? Sí, en el estadio del Milan, increíble. Pero esa es de viejo, ¿verdad? No, pero esa está guapa. Esa es de viejo guapo, ¿no? Sí, sí, esa se puede aceptar, pero hay alguna que no, que era imposible. Y es que te ha pegado el golpe delante de la vista. La música de los viejos de mi padre, tal. No, no, mis padres no son viejos tampoco, pero que la música no era de nuestra, de nuestro estilo, ¿sabes? Pero bueno, es que los DJs también eran... Eran viejos. No eran viejos, pero tenían su edad. No eran de nuestra quinta. Claro. Oye, ¿tienes pensado hacer algo con el ascenso? ¿Te demuestran tatuajes? ¿Te vas a tatuar las pechas o algo? No, Una vez hiciste una promesa, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Vamos a ver la promesa que hizo Alberto Moleiro sobre, bueno, le preguntaban si ascendía con las palmas, ¿qué promesa cumpliría? Esto es lo que dijo en su momento. Hace unos meses... que esperes, que te estás adelantando, que va muy rápida. Bueno, que soy rápida. Hace unos meses le formulaban esa cuestión y Alberto Moleiro, pues, dijo esta respuesta. ¿Se puede poner ya? Sí o no. Él te avisa, te avisa. Vale, vale, vale. Es que Selena, tú sabes que ella te pone a dar instrucciones, ¿eh? En algún momento, Alberto... A mí me ha gustado lo de la música de los viejos. Sí. Ya está. En algún momento, cuando tuvieron... Salió solo decirlo. Salió solo. ¿Cuál es el titular? ¿En algún momento pensaban que se podía escapar el ascenso o no? Pues, sinceramente, dudas. Dudas de que a lo mejor se nos escapa, de que vamos primero, segundo, tercero, toda la temporada y de repente, yo creo que cuando nos pusimos quinto, ahí yo fui donde más dudé. Donde más dudé de que a lo mejor no éramos tan buenos, ¿sabes? Que llevábamos toda la liga arriba y ahora quinto a... Pero bueno, estaba muy apretada la liga y lo supimos resolver bien. Claro. Parece que ninguno quería subir, ¿no? Que se decidió toda la última jornada. Es que es complicado porque los de abajo apretan y los de arriba tenemos ese miedo a perder lo que tenemos. Entonces, yo creo que era por ahí. Tiene razón, porque es que los que estamos desde fuera, tanto los que informamos como los aficionados, dice, unir Deportiva de Las Palmas, eh... Mirandé. ¡Ah! 3-0. 3-0. 3-0. Fácil. Fácil. Sí, 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 sí. Y después te ves en el partido y no, y te ves 0-0 a la minuto 20 y ya la gente te aprieta. ¿Cómo va 0-0 a la minuto 20 contra Mirandé? Si tiene que ir 2-0 ya. Sí, sí, sí. O arrancar 501. Sí, sí, sí. Es que es normal. Es que es normal. Pero que la gente te ve a lo mejor más superior o más... O que hay, no sé, mejor equipo y te exige más. Entonces, también hay que jugar con esas emociones que es complicado. El estadio de Gran Cana es un estadio grande de fútbol. Sí, sí. De dimensiones grandes. Hay más grandes y más pequeños. ¿Te encuentras más a gusto jugando en un campo de dimensiones grandes como el estadio de Gran Canaria o de repente cuando vas a uno quemas una caja de fósforo? No, no. Yo me encuentro más cómodo en los grandes, la verdad. En los grandes, ¿no? Es como... Los campos son iguales pero es como que hay más... Parece que hay más espacio. Porque después, por ejemplo, el de Ibar me parece un campo grande pero... Más pequeño. Pero más pequeño. Y, pero bueno, me siento más cómodo en grandes, la verdad. En amplios, en espacios. Sí, en amplios. Titular el 90% de la temporada... Son muchos partidos, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que sí. El míster siempre ha contado conmigo y yo le estoy muy agradecido porque tanto profesionalmente como personalmente conmigo ha sido un 10. Un fenómeno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Totalmente. Muy bien. Totalmente, totalmente. A ver, Celene, ¿qué decías? La promesa. Venga, sí. Vamos a verlo. La promesa que hizo Alberto Moleiro si ascendían a primera división. Si las palmas asciende a primera. Metiño, de amarillo y azul. Pilloqueda. Por favor, ¿qué hacienda, tío? Si las palmas asciende a primera. Metiño, de amarillo y azul. Pilloqueda. Por favor, ¿qué hacienda, tío? ¿Eso dónde fue? En Barranco Seco. ¿Y qué dijiste ahí? Que me tenía mitad amarillo y mitad azul. Pero, a ver, eso lo dije... Claro, eso ya preescrito, ¿no? Claro. Y yo no quería ni que lo sacases porque ahora la gente me meterá caña, seguro. No, era una anécdota que hablamos para compartirla. Pero que tú ya has conseguido el objetivo que es ascender. Sí. Es más, compramos... Mi madre compró unos sprays en el chino para ponérmelo, pero al final pasé todo y ni me lo hice. Se lo hizo más mi cuñado que yo. ¿Sí? Sí. Ah, pues mira, te lo pones a hacer la foto. La pones y te voy a limpiar y ya está. Bueno, eso haré. Claro, claro, claro. Eso haré. Es de los de limpiar. Sí, sí, me lavo el pelo y ya está. Claro, claro, claro. Con la foto. Claro, claro, claro. Y se acabó, y se acabó. La promesa de la ascender y se ya está cumplida. Claro, claro. Exacto. Bueno, ahora hay que disfrutar las vacaciones. Sí, ahora una semanita con la familia, descansando, recuperando también y ya después a entrenar. Ya después a entrenar. Vamos a volver a entrenar aquí en Tenerife. ¿Sabes el día que creo que va a ser muy guapo para ti y para toda la familia? El día que se vaya a sortear el calendario. Sí, sí, sí. Yo tengo ganas, eso lo dije a mi padre ayer. Le dije, tengo unas ganas de que salga el calendario ya, de a ver cuál es el primer partido, a ver cuándo jugamos contra el Madrid, contra el Barça, que yo creo que son los que más te gustan jugar y va a ser increíble. Es importante en los jugadores, la juventud es, de toda la vida es juventud y vino tesoro. Y la juventud da para mucho con el paso de los años, en cualquier profesión vamos haciéndonos más perros viejos, ¿sabes? Ya el perro sato que dice que pelea y que pone el culo, tú sabes cómo es eso, ¿no? Claro, el fútbol da para que ahora tienes esa fuerza, ese vigor de la juventud y después da para medir, para marcar pautas a los demás compañeros y compañías. Partiendo de esta base, sabes que te tienes que comer el mundo en este instante, ¿no? Sí, la verdad que tengo, y me encuentro con la energía para hacerlo y con las ganas de que sea el próximo año ya, del primer partido y a tope, a tope, la verdad. Y todos los compañeros te adoran, el niño, el niño, el niño. Sí, me tratan... Te llevas muy bien con todo. Sí, sí, sí. Te quieren mucho. Me cuidan mucho, la verdad. Me dan muchos consejos y, bueno, yo los cojo. Algunos no, algunos sí. Pero, bueno, la verdad que con los compañeros desde el primer día, muy bien, muy bien. Bueno, hay un montón de gente que está escribiendo. Si quieren, saquen el WhatsApp de la tele, por favor, que me están escribiendo que quieren interactuar con Alberto por parte de espectadores desde todas las partes de la comunidad autónoma. Dicho esto, hablamos de fútbol. El estilo de la Unión Deportiva Las Palmas, el estilo de García Pimienta ha marcado porque ha demostrado que en segunda división se puede subir jugando al fútbol. Sí, y sobre todo jugando bien porque yo creo que tenemos jugadores con mucho pie, con mucho fútbol. Sobre todo el grupo canario que tenemos de jugadores que nos entendemos muy bien y la verdad que desde el primer día del míster nos transmitió esa idea de jugar al fútbol y me acuerdo del año pasado tuve una época que no salían los resultados y aún así seguíamos jugando, jugando, jugando y al final acabó saliendo. Entonces yo creo que para nuestro estilo de juego y los jugadores que tenemos es muy bueno. De repente hay momentos en los cuales tú dices despeja la pelota, quítate la encima. Pero no. No, no. Yo desde fuera lo paso mal. Cuando estoy dentro digo júgala, tal. Pero cuando estás fuera no quiero saber nada de los pases atrás y eso no me gusta nada. Pero se pasa mal. Tú sabes que lo que acabas de decir acabas de describir a la afición en la tele y a la afición en el estadio. Es decir, dentro ustedes no son conscientes, pero el que está desde fuera ve esos pases. que dicen saca la llave de ahí y no sé qué. Y a lo mejor salimos y te aplauden. Pero como no salgas te comen ahí. Te hundes, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, al final si tenemos esa manera de jugar nos arriesgamos también a perder balones atrás y que nos puedan marcar gol. Pero bueno, yo creo que nos ha venido muy bien este estilo de juego. Selene. El año pasado llevabas el 28, este año llevas el 10. ¿Notas que tenías más responsabilidad ya esta temporada? Bueno, al principio, el primer partido contra el Zaragoza en casa sí me fijaba más. Tengo el 10, tengo que hacer. Vamos, increíble, cosas increíbles. Pero después ya vi que no, que era un número que no es nada y voy a jugar como siempre lo he hecho, como si estuviese el 28. ¿Cómo es tu día a día en Gran Canaria? Como estás en una temporada normal, ¿cómo sueles pasar los días? ¿Qué sueles hacer? Aparte de estar con el equipo, ¿entrenas tú a nivel individual o qué sueles hacer? Nada, me levanto por la mañana a entrenar, desayuno en Barranco Seco entrenamos, almorzamos en Barranco Seco también y después suelo estar toda la tarde en casa, a lo mejor voy a entrenar por la tarde con el preparador físico individual, si es un viernes así me corto el pelo para estar por el partido guapete y estar con mi madre y jugar a la play también, no sé, no salgo mucho. ¿Todos los viernes te cortas el pelo? Si jugo el sábado, si jugo el domingo me lo corto el sábado. Ah bueno, muy bien, muy bien. Hay que salir, hay que salir. Hay que estar bien. Oye, pero eso está muy bien. Pero lo hacen todos, hay que mirar la imagen, eso está muy bien. Lo hacen todos. Todo el mundo. Sí, bueno, muchas veces, no sé si ocurren las palmas, van los peluqueros a los hoteles de concentración y le cortan el pelo a muchos jugadores, ¿no? Sí, hay algunos que nos hablan hasta por Instagram o sacan nuestro número de cualquier lado hoy que soy peluquero de Ponferrada, una vez me escribió uno de Ponferrada, imagínate. Sí. A ver si te cortas el pelo o tal. Pero bueno, yo tengo a mi amigo que se llama Dairon que me corta el pelo y la verdad que con él el link, muy bien, mucha confianza. ¿Cómo se llama la peluquería Dairon? Se llama Mind Barber. Mind Barber. Sí. ¿Están en el canario? Sí. ¿En Siete Palmas? Sí. ¿En Siete Palmas? ¿Eh? Esto es de gratis la publicidad. Me corto el pelo con mi colega. Sí, sí, sí. Hombre, claro que sí. Es que al final todos los futbolistas el día del partido es como un ritual, ¿eh? Sí, sí. Yo, no sé, me veo más, a lo mejor en mi cabeza, pero me veo como más preparado, más con ganas, no sé. Te motiva más. Me motivo, sí, me motivo más. No sé por qué. Será más mental eso que otra cosa, seguro, pero bueno. ¿Contra qué jugadores te gustaría jugar el año que viene? ¿Qué dice, que digas, algunos que te has como referente o que te guste por cómo juegan? Todos son jugadores, todos son para mí nivel top, pero sobre todo los del Madrid, Barça, Atlético, Sevilla, Valencia, todo esto, te hace especial división, pero si juego contra el Betis y a José Pérez continúa, pues me gustaría jugar contra José Pérez, la verdad. Sería un bonito duelo y no sé, me gustaría a ver cómo compartimos en el terreno del juego. Claro, qué bueno, qué bien. Bueno, a ver que van a salir mensajes, vamos a ver los mensajitos que han llegado, ahí los tienen, miren, en pantalla, ahí los tienen. Vamos a ver. Están cargando ahí que han llegado unos cuantos mensajes para ti de la gente de Félix y Tadonte. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mola ir o crack, la gente te lo dice por la calle, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, estos días sí la gente lo notó más. Lo notó más, ¿no? Que ya te paran más ahora estando en primer. Te ven como más, ¿sabes? Y sigue siendo el mismo, ¿verdad? Claro. Claro, y nunca cambias, ¿eh? No, no, claro. Y es bueno, yo sé que no te lo permite la familia y tú tampoco, claro, es que si no, si no vienen los problemas ya. Si no vienen los problemas, si te crees que eres Maradona, ¿verdad? Qué bueno, yo siempre igual, a jugar y ya está. Exacto, exacto, tranquilo. Es así, es así. Venga, vamos con los mensajes y despedimos para que darte las gracias para que puedas estar con la familia y que ha sido un placer y un honor que vengas con nosotros en esta época porque hoy han tenido un día que no han parado, ¿eh? Vamos con el WhatsApp, ahí lo tienen ustedes en pantalla, vamos a ver. ¿Cuántas horas has dormido los últimos días? poquitas seguro, ¿no? Tres horas, dos días. Ha merecido la pena. Sí, 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 pero ya ahora descansar unos días y ya otra vez a ponernos. Alberto Moleiro, crack, mira, ahí tiene, Alberto Moleiro, crack. ¿Eso que por WhatsApp lo va a mandar? Sí, 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 un chico que jugaba en el Sobradillo y aquí ni lo olimos, muchas felicidades, Moleiro, a seguir creciendo, crack, que esto acaba de empezar. Un saludo para el chico. Para el Sobradillo, para el Sobradillo, yo también. ¿Te fuiste a ver a Jara ya? No, pero iré, iré. Ah, bueno, eh, vamos más mensajes que van saliendo ahí. Buenas noches, estoy admirado oyéndolo, pensar que has estado sentado a mi lado hace cuatro años en tribuna en el estadio del Tenerife me alegra tanto, lo oigo y lloro de alegría, eh. Qué bueno. Qué bueno, eh. enhorabuena desde Candelario, un fuerte abrazo, el amigo Pancho y Domingo y tu tío Ramón. Mi tío Ramón. Nada, le mando un abrazo. Mon, 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 que yo lo conozco como mon. Mon, eres un máquina, no cambien nunca. Eres un máquina, no cambien nunca. No cambien nunca. Aclara eso, Que es mon, que es mon, no es Ramón. Mon, pero puso Ramón, para mí es mon, para ti es mon. Por eso me confundí, eh. Claro, normal. Lo que no. Claro, porque te lo llamas mon, mon, mon es Ramón, pero es verdad, lo grabas como mon en tu coco y lo entiendes como mon. Claro, te dicen, oye, que mañana viene Ramón, dices, pues no sé quién es. Exacto. Oye, me pasa lo mismo. Si me dice mon, sí. Claro. Molero y diez más, pío pío. Eh. Qué bueno. Agüita, eh. Cuando suena el pío pío, agüita ahí, eh. Increíble. Brutal, eh. Amo aprieta. Amo aprieta, eh. ¿Eh? Toma aprieta ahí. Y ahora nos vamos con otro más y ven así, porque estáis un montón ahí normal, la gente emocionada también. De todo a Canarias, que es lo importante, que es lo importante. Alberto, qué un placer. Un placer es mío, eh, no estar aquí. Que disfruta las vacaciones, que te las has ganado, que es un honor poder tenerte aquí en los estudios de Mirame Canarias, que estamos seguros de que vas a crecer junto con Unión Deportiva Las Palmas mucho, mucho, mucho tiempo y que lo vas a hacer muy bien y dejando el pabellón de Canarias muy alto, que es importante. Muy bien. Muchas gracias. Un placer. Un placer es mío. A seguir así, eh. Muy bien. Mira, escucha. Está la buena, está la buena, está la buena, está la buena. Está la buena, es un temazo. Esto es un temazo, ¿verdad? Esto es un temazo. Esto es un temazo. A ver, a ver qué me dice Eugenio. Que acaban de llegar. Ah, por Dios, un beso muy grande para Eugenio y toda la familia también, la familia de Kiria. que seguimos. Gracias, Alberto. Un placer y gracias por este detalle, eh. Un detalle espectacular. La camisa de la Unión Deportiva Las Palmas firmada por Alberto Moreiro para la tele. ¿Estas camisas del ascenso? Sí, del último partido. Exacto. ¿Estas camisas del ascenso? Esto ahora mismo si la pongo a Quintero, puedo ser a Quintero. Total, hombre. A él le gusta, a él le gusta. yo quisiera poner una, ¿no? Claro, y John Arvais se le trajo, ¿ahora se van a vestir? Ahora le veré, le veré un rato. Hombre, claro que sí, claro que sí. Vamos a publicidad, 21 horas y 40 minutos y seguimos aquí en Mírame Sport con la tertulia, hoy con John Arvais en situ. Miguelito no ha podido venir porque lo va a contar él después por Skype e iremos también ahora con Miguel Ángel Ramírez porque se puso malo pero a parir para acabar el partido. Él lo va a contar, o sea, se fue y bajando iba con Ale, Ale se ríe que esté detrás, ahora lo cuenta él para que no me digan que soy un lengua, que también lo soy, pero que se puso malo, malo, los nervios. Lo que ustedes ven es lo importante que es esto y que la gente lo lleva. Continuamos, Mírame Canarias. Mírame Canarias. Mírame Canarias. Seguimos a las 9 y 51 de la noche en Canarias. Viste, el plató Cambia y Cambiar es todo amarillo porque el protagonista es la Unión Deportiva de Las Palmas, como tiene que hacerse. Dicho esto, creo que vamos a tener más protagonistas ahora mismo, pero ya en mesa. Alex, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. ¿Estás bien? Bien. ¿Te recuperaste? Sí, sí, sí. Estoy, estoy, estoy. John Narváez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, John? No tiene una baja sintomática, ha sido Miguelito, pero bueno, como Forrest Gump, Alex lo salvó. Como le decía... Tienen anécdota ustedes para contar de la noche de auto, ¿eh? Sí, sí. Como Forrest Gump, lo cogió el core y ahí estaba Alex para aguantar a Miguelito y sacarlo del sufrimiento máximo, extremo. Y todo este atreso que tenemos hoy aquí, que le damos las gracias, nos la ha dado la tienda oficial de la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Correcto. Nos la has traído tú. Gracias a Fernando. Gracias a Fernando, ¿eh? De la tienda oficial del club. Y bueno, pues, acá tiene la diferencia de que este atreso pues sea la bufanda del ascenso, la camiseta del ascenso, como pueden ver aquí, que la muestro aquí, que es una preciosidad. Somos de primera. A ver, a ir para el plano. Bueno, somos de primera con todos los... Son, son, son de primera. Somos de primera, ¿eh? Con todos los jugadores. La verdad que se... Bueno, colas ingentes nada más acaba el partido para esta camiseta. Y ahí tienes la bufanda del ascenso. La bufanda conmemorativa del ascenso. Sí, señor. Con los nombres de todos los jugadores, ¿eh? Él lo tiene en ese primer plano, lo tiene Alejandro, lo tiene Ale, Paco Moreno al lado. Que la cosa Quintero es la bufanda. Y bueno, y es lo que toca. Pues gracias a Fernando, ¿no? Luego me ha dejado también una directamente para Quintero. ¿Dónde tenías la bufanda? Porque esta es para Quintero. Porque esta es la de Quintero, lógicamente. Porque Quintero es un hombre cosmopolita, un hombre viajado en el mundo y tiene que representar a todos los colectivos. Quintero, como buen canario, buen deportista. No pasa nada, Quintero, hombre. Venga, es rosa, hombre. ¿Puedo, doctor Moreno? Mira, es rosa. Tú eres el que puede llevar esto con dignidad, hombre. Por favor. Es una cosa. Vamos a ver. Un tío como tú. Yo a Las Palmas le digo si está bien. No, pero el micrófono, el micrófono. A ver, a ver. Ya empieza. Madre mía, Diango. ¿Cuánto puedo quitarme? Yo a Las Palmas le doy la enhorabuena y aquí a Alberto Molero, que ha estado con nosotros hace un momento, pues la enhorabuena por como tinerfeño que eres ahí que estaba sentando cátedra en el fútbol, en Las Palmas, un chicharrero ahí como Dios manda, un pedazo jugador, su familia maravillosa y magnífica. A los compañeros, a Miguelito, que casi le da un infarto, a Ale y a ti, los llamé por teléfono felicitándoles por el ascenso. Deja ya el WhatsApp que el número, perdona, para que la gente siga ya constantemente y no discrimine, sino a salir, por favor. Y ya está. Y ya está. Y para nosotros el Tenerife realmente es un día muy negro. Es decir, Las Palmas está en Primera División y el Tenerife está en Segunda División. O sea, vamos a ver, Paulino, ponte las pilas porque si no vamos a estar con una diferencia económica de las analizas y eso es lo que estamos hablando. Es complicado. El fin de semana fue un día ciego para nosotros porque ascendió las palmas. El nuevo Tenerife perdió. Perdió contra Unicas el partido de playoff. ¿Qué quieres que te diga, macho? Es un día triste. Bueno, como canario, como lo dije, pero yo como tinería. Y tu partido Podemos desapareció, ¿no? El mío, será el tuyo. No, 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 el que acaba de decir el fin de semana ciego porque quieres que te diga. Pero soy de Podemos. Será tú de Podemos. ¿Qué está hablando? Bueno, dicho esto, te voy a presentar. Yendi, Onda Cero Canario, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yendi? Buenas noches, muy bien. Estuviste ahí en Gran Canaria. Llegando del estadio de Gran Canaria. En un minuto, tu crónica, ¿cuál sería? Bueno, pues una felicidad absoluta para la afición amarilla. Un buen partido, creo que Las Palmas lo jugó muy bien y eso que el Alavés por momentos lo llevó a un encuentro áspero con muchas faltas. Muy duras. 29-5 es la estadística de faltas. Posible expulsión a Guridi en la primera parte por esa entrada por detrás muy dura sobre Fabio. Bueno, el Alavés es que jugó esa basa a ser un partido muy gris, muy áspero, muy fuerte en lo físico y Las Palmas creo que estuvo bastante bien. Las buscó con Sandro y con Jonathan Viera y bueno, en deportiva, disfrutando de sus primeros sobre todo tres meses de competición agosto, septiembre, octubre con muchos puntos, muchas victorias que fue donde consiguió el ascenso. Y después, bueno, pues esa Rúa, esa, bueno, guagua, gran guagua que prepararon en la Unión Deportiva y bueno, que en la Plaza de la Victoria estuvieron disfrutando ahí de la victoria. Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás Javier? Bien. Muy bien. Felicita, ¿no? Yo lo felicito a todos. No, no, a la gente, a los espectadores que son, esta tele regional, para que te quede claro, o sea, yo busco a Tommy Tom, que eso era una película, ¿vale? Esta tele regional, esta tele está con las dos equipos y que tú seas el teleista, que me parece muy bien, mira a la gente en cámara, mira a los espectadores y felicita. A diferencia de Quintero, yo el lunes, pasado dije que querías que subiera Las Palmas, di mis argumentos del por qué quería que subiera Las Palmas, primero porque crees la cantera, hay dos tinerfeños, segundo, o no, tres, mucho más, vale, sí, pero en el, importante. Pero Quintero, no seas diango, no, es que tienes micro, somos tantos hoy, ¿por qué me pones el micro? Pues porque sí. Y que fuera yo, sigo, 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 continúo, la política de la Unión Deportiva de Las Palmas es la que yo quiero para el Club Deportivo de Tenerife, a ver si algún día se da y después para que subiera un equipo, no te ofendas John, para que subiera un equipo godo, palabras textuales fueron, quiero que siempre suba un equipo canario, en esta ocasión la Unión Deportiva. No hay más, no hay más, y oye, y felicidades a todos los canariones, por supuesto, y a todos los seguidores de la Unión Deportiva de Las Palmas. Gracias. Paco Moreno, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Paco? Buenas noches, bien. También en cámara, felicito. Bueno, primero que nada, felicitar a mi nieto, a mi yerno, a mi familia, lo digo por orden de afecto, pues para los que se han hecho amigos y luego al resto de la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas por este ascenso, del cual pues creo que va a ser beneficioso porque se abre una puerta y un escaparate muy importante para los jugadores canarios puedan mostrar sus condiciones y sus cualidades, de lo cual me alegro mucho y ya. ¿Y me parece bien? Pues te parece bien, muchas fiestas veo yo hoy aquí, así que creo que deberíamos de bajar un poquito el pistón, pero bueno, no pasa nada. Ya ayer habló el presidente del Tenerife, dijo que está cansado de deambular y que quiere que el año que viene que suba el Tenerife. Esperemos, porque este señor se parece un poquito a Miguel, tiene boca cabra y cada vez que dice algo se caga. John, tu vivencia del sábado. Pero John, ¿tú tienes micrófono o John? Yo tengo micrófono. Sí, sí, no, 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 esto aquí hoy un desmadre. ¿Tienes corbata? ¿Tú tienes corbata, John? Es un juvenil. Es un juvenil. ¿Estás debutando? Es un juvenil. ¿Estás acostumbrado a los cascos? Yo tenía micrófono porque es de primera, Quintero, ¿no? Por eso le ando a mi. ¡Oh, oh, oh! ¡Sale! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahora no. Y el viernes, sale. Sí, no. Los presentadores llevamos siempre. ¡Vaya comentario! Ahora no hablo. Bueno, mi vivencia del sábado, como cualquier aficionado de la Unión Deportiva de Palmas, fue la de saber que el Alavés iba a utilizar todos los recursos al límite del reglamento para hacer un partido duro. Yo creo que cualquiera que haya visto cómo le han jugado la Unión Deportiva de Palmas sabía que ese tipo de entradas iban a ocurrir y no hacía falta ser adivino ni ser experto en numerología. Yo creo que Uribe podía haberse ido perfectamente a la calle. Lo que pasa es que, bueno, hay que... Si es un entrador que hoy, perdón, un árbitro que va a subir a primera división, como es este hombre, pues Mercado, ¿no? García Verdura. Perdón, García Verdura. Es que del Mercado a la Verdura no me pille. Bueno, García Verdura... ¿Tiene un problema con los verduleros? No, no, no. Deja que acabe, que tengo que ir un miguelito. Y la verdad que, bueno, pues hubo entradas fuertes. Yo creo que la Unión Deportiva de Palmas tenía que sacar hacia adelante ese partido contra un equipo que venía a lo mismo. Y lo más importante es que se ha conseguido el objetivo. Pasas a la historia por el resultado, no por jugar bonito ni por nada más. Ojalá hubiera metido ese gol Jonathan que hubiera sido... se hubiera caído el estadio, pero mira, de verdad, esto es un trabajo de 42 jornadas, de mucho sufrimiento y de un proyecto del club que ha creído en estos chavales que han salido del anexo, del trabajo de Tonono, de creer, de subirlos para arriba. Y esto es un orgullo del pueblo canario y un éxito de todo el fútbol canario, no solo de la Unión Deportiva de las Palmas. Hoy ha triunfado el fútbol canario. Señores. Si no me fallan las cuentas ahora pensando en el día de la final, porque al final es un partido definitivo, son más de medio equipo canario, ¿no? Con Alex Suárez, con Coco, con Kirian, con el propio Fabio, que fue la apuesta un poco del entrenador, Fabio, que fue el cambio en el medio. Toma nota Rami, toma nota Rami. Fue algo y táctico. Eso no se hace... Espera, que acaba yendo, acaba yendo. Sí, ¿no? Bueno, creo que Sandro, que ha sido fundamental en el tramo final de competición, si hablamos de claves para las Palmas, una de ellas es Sandro, con esos cuatro goles en las últimas semanas. Incluso tuvo que retirarse lesionado. Yona también, la que decir, el capitán, también ha tenido problemas físicos en las últimas semanas y creo que por ahí, oye, y lo decía el propio Miguel Ángel Ramírez, el presidente en sala de prensa una vez finalizado el partido, estábamos todos los periodistas ahí, ¿no? Que quería mantener un poco esa esencia de jugador canario, ese estilo, esa filosofía de club, esa identidad que le ha dado en los últimos años, que considera el presidente, que ahora es un equipo bastante más maduro que la última vez que subió, 2015, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una muy buena noticia, a priori, y a ver si lo puede ir cumpliendo también el presidente, Vámonos a Gran Canaria porque otro de los nombres por primera noche es el señor Arriaga, Don Miguel, y no ha venido, no está aquí hoy porque se puso malito. Miguel Arriaga, buenas noches. Muy buenas noches, señores. La verdad que una pena no poder estar ahí, pero bueno, el sábado fue, la verdad que un día lleno de emociones, muy fuerte, empezó todo muy temprano por la mañana y bueno, Ale y yo pues vivimos un día completo y la verdad que al final del partido pues no pude ver los últimos cinco minutos, me tuvo que ir allí detrás, creía que me iba a dar algo, mi madre preocupada, mi sobrina ahí mirando para atrás y yo no podía, no podía, no podía y nada, terminó todo y nada, fui a abrazarme con Ale, íbamos a ir a la Plaza de la Victoria y yo pienso que aquel parón que tuvimos esperando a la autobús, a la guagua, a la salida del estadio, no sé, ese bajón de estar tan arriba y luego bajar abajo, cuando estábamos llegando ya al Hospital Negrín que estábamos esperando la guagua también para sacar un vídeo y ya le dije a Ale, mira, me tengo que ir porque no sé, me siento raro, el estomago me iba a explotar y al final nada, tuve una descomposición de la flora intestinal y nada, llevamos varios días muy débil y medio malo, pero bueno, la alegría lo compensa todo, la verdad que muy contento, Iván, esto es lo que estábamos buscando y ahora se abre otro nuevo horizonte. Es que no está acostumbrado a los ascensos, Miguelito, no está acostumbrado a los ascensos, normal, más que el Tenerife, más que tú, a ver Juan Antonio, bueno, porque te vas a meter con mi grito y hoy está flojo, está malito, Quintero mide porque te están dando, Quintero, Quintero mide porque te están dando, perfil bajo, para subir, subidito, lo que tienen los generales de su mano, ya que suban otro, ya que suban otro, Quintero, y toca perfil bajo, Quintero, Quintero está diciendo, hoy no toca, hoy Quintero, hoy Quintero, que bien te queda el amarillo, perfil bajo, Quintero, que te están dando leña por todos lados, Quintero, Quintero que se ponga la camisa de la Unión Deportiva de la Paz para que se le quite el odio, es un mensaje interesante, creo que procede, procede que te la pongas, te pongas la camisa, Iván, 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 es una cuestión de principio, yo no siento la camisa de la espalda, no me la pongo, pero no es una cuestión de que sientas, sino si tú, respetas al rival, está para mí, tenemos cinco minutos, presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está presidente? Enhorabuena, muchas gracias, aquí, a ver si puedo mejorar la comunicación, aquí estamos en plató, con un plató cubierto de los colores de la Unión Deportiva de Las Palmas, después de un hito, Miguel Ángel, en once temporadas, cinco play-offs, un ascenso, directo. No les escucho. A ver, a ver si mejoramos, que no nos escucha, a ver si puedo mejorar esa comunicación, ahí se mete, se está acoplando, compañero, ahora sí, Ahora, Miguel Ángel decía que en once temporadas, seis play-offs. Sí, bueno, pero solo dos ascensos, o sea que tampoco, tampoco está para tirar cohetes, ¿no? Hombre, pero si juegas seis play-offs en once temporadas y subes dos veces, una buena estadística, ¿no? Bueno, habría que haber subido una vez y no haber bajado más. Así, sin anestesia, ¿no? No, estamos hablando de decir lo que a uno le gustaría, le hubiese gustado subir una vez, no haber bajado más y entonces estaríamos todos contentos. Que hemos jugado seis play-offs, bueno, pues, perfectos, pero que no es lo que, no es lo que, querríamos. Lo importante era haber acertado y no tener que jugárnosla como no la hemos jugado. Pero bueno, ha salido bien y estamos todos muy contentos. Dicho esto, lo ha reposado ya todo desde el sábado a hoy ya más tranquilo, se acabaron ya los festejos, el equipo de vacaciones unos días para empezar a preparar la primera división. Sí, ya hoy hemos terminado todo y ya los chicos se han ido de vacaciones, yo creo que una vacación es merecida y ahora, bueno, pues la dirección deportiva tiene que empezar a activar, teníamos dos planes, uno si estuviésemos en primera división y otro si estuviésemos en segunda división. Afortunadamente estamos en primera división, pues a partir de ahora es la dirección deportiva quien tiene que activar eso. ¿Qué idea, el plan de primera, qué idea mantiene? No, nuestra filosofía sigue siendo la misma, tenemos que seguir contando con la cantera, la cantera es la que nos ha traído hasta aquí y ahí no hay ninguna variación, hay que intentar reforzar al equipo con cosas que nos puedan faltar y no tengamos en casa y el plan sigue siendo el mismo, no podemos abandonar nuestro proyecto de cantera y tenemos que seguir profundizando en él. Palabras importantes esta, es decir, por lo que escucho, presidente, no se va a volver loco, ahora fichar como un loco, nunca mejor dicho, porque está el equipo en primera división. Se trata de seguir dándole al proyecto de cantera solidez. Yo creo que al final, como tú bien decías antes, en los 11 años lo que hemos jugado de play-off, los ascensos que hemos conseguido, todo eso básicamente está logrado con una base importante de jugadores de cantera. Nosotros tenemos que, y de hecho en primera división descendemos cuando un poco se abandona esa idea. Nosotros hemos aprendido de eso y tenemos que seguir apostando por la cantera y es la cantera la que tiene que ser nuestra hoja, o sea, dentro de nuestra hoja de ruta tiene que ser nuestro destino, es seguir apostando en los chicos de la casa y hay cosas que no hay en casa pues hay que traerlos para que nos ayuden a mejorar, pero no podemos abandonar ese proyecto y hay que tener mucha paciencia para intentar algún día ser un equipo de primera división más competitivo pero con jugadores de la tierra. Eso es muy importante. García Pimienta continúa o aún falta hacer reflejo? Bueno, es nuestro deseo, él también quiere continuar pero ahí está el director deportivo con los representantes del entrenador intentando llegar a acuerdos. Nosotros creemos que debe ser un entrenador para una temporada mayor a la de una temporada y bueno, están ellos hablando a ver qué solución se busca. Miguel Ángel no le roba más tiempo Miguel Ángel una enhorabuena a seguir y ahora unos días de suerte descansar para ponerse las pilas me imagino. Sí, ahora toca un poco descansar y respirar y volver otra vez al tajo pero bueno tenemos la organización trabajando ya en esta próxima temporada y ahora sí lo que toca es un poco desconectar y descansar porque la verdad que ha sido agotador. Ha sido agotador efectivamente. Un abrazo Ramírez gracias. Un abrazo a ustedes. Hasta luego. Miguel Ángel Ramírez el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas en directo hasta la noche en Mirame Canarias. A mí me acaba de dejar loco no me sorprende pero que tiene claro que el proyecto sigue con la cantera cantera, 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 cantera y que hay una frase muy buena ahora mismo no sé usted si la escucha aprendimos cuando bajamos que fichamos de fuera y que aquello no era tal. A mí esto me acaba de dejar loco. Es cierto que tiene razón que el equipo que descendió en 2018 acabó muy desmembrado era irreconocible con unas fichas en el mercado invierno muy extraños equipo que fue encajando goleadas permanentemente en el tramo final de la competición precisamente desciende con el deportivo a la vez matemáticamente a segunda división pierden en el estadio Gran Canaria 0-4 y creo que bueno incluso Ramírez lo reconocía también que ahora habían aprendido los errores habían hecho un poco autocrítica análisis y bueno oye que hay que hacer una serie de incorporaciones de fichajes dejaban entrever pero que la esencia la filosofía y el estilo de fútbol también que tenía que seguir siendo canterano y canario y es normal que hable de la cantera porque bueno yo he seguido un poquito al juvenil de división de honor que cayó en la copa de campeones contra el Real Madrid dignamente o sea dio la cara en todo momento y tiene varios jugadores ahí muy muy interesantes o sea y es normal que sigan apostando porque es que tienen calidad y trabajan bien la cantera es lo que hemos venido hablando todo para no repetirme durante todo el año la diferencia del Tenerife con la unión deportiva de las palmas Paco te lo escucho a ti toda la vida en 30 y pico años que te conozco siempre me has dicho lo mismo que acaba de decir Ramírez siempre creo que como tú bien apuntas cuando estabas con Javier Pérez peleabas siempre por la cartera cuando eras directivo responsable era por lo que te peleaste y te fuiste por lo que me fui y me fui en primera no me echaron dimití y tenía mis ideas y bueno no eran ni mejores ni peores eran mis ideas y me fui y punto creo que coherentemente dice que han aprendido los errores eso siempre es positivo en todas las facetas de la vida en el fútbol más es verdad que aquel equipo de la unión deportiva las palmas perdió el norte perdió el rumbo con una filosofía totalmente equivocada y por lo tanto creo que si ese es el proyecto y es la idea como la manifiesta creo fácil no hay nada en mantenerse la primera división es difícil el primer año que es un año de consolidarse es muy complicado ahí tienes el caso el español y demás entonces no es sencillo no es fácil pero ya tiene para mí desde mi punto de vista una parte del camino andado que tiene una idea clara y demás tiene claro que hay que hacer incorporaciones y hay otros jugadores que también digamos su tránsito en la unión deportiva de las palmas se ha acabado al subir de categoría pues algunos pues estaban justitos en segunda y no van a dar para primera otros van a crecer muchísimo más y aparecerán jugadores nuevos porque la primera división lo comentábamos antes y hablando de Alberto que está aquí creo que el año que viene para él jugar en primera va a ser lo va a ser más futbolista todavía porque en segunda división que es un fútbol mucho más físico no le viene bien a sus cualidades aunque él ha aprendido también en la segunda división ha sacado ha hecho un máster porque es un fútbol muy duro pero que en primera división los marcajes no son tan férreos la calidad es otra y seguro que va a aparecer y va a explotar porque tiene un margen de crecimiento muy grande él otros que ya son jugadores consolidados que jugarán mejor en la primera división yo espero sinceramente que no cambie la idea y que lo que venga venga a aportar yo he hablado con John antes hay ejemplos claros por ejemplo los Asuna los Asuna tiene una idea y una filosofía muy clara y trabaja con la cantera que tiene Tajonar allí que también es una fábrica de jugadores que no vea y después incorporan tres, cuatro futbolistas que le dan el plus que no tiene y después tiene un entrenador de perfil digamos de trabajador de hombre de club comprometido con el proyecto del equipo que es fundamental y hablábamos antes que no está definido el tema de pimienta ojalá que sí porque ya tiene la filosofía de la unión deportiva Las Palmas la ha llevado a cabo sería importante pero si no tienen que buscar un perfil de entrenador desde mi punto de vista es una opinión muy particular de esa índole comentábamos de un hombre que puede quedar la intención inicial es que siga el entrenador que siga pero que me ponga Alberto Molayro no porque está aquí yo estaba esperando el partido pero se ha jugado pero sí pero el partido yo quería ver jugar el partido yo creo que eso no es el tema de mi punto de vista como para juzgar a pimienta mucho menos ahí bueno cuidado porque también el partido se puso complicado al final pero el que esperaba el que esperaba el que esperaba el que esperara a la vez de la manera diferente que jugó es que no tiene ni para jorera idea y más por Luis García Plaza iba a ser me acordaba de ti de lo que hizo el lunes claro es que iba a ser un partido el gran éxito de la Unión Deportiva de Las Palmas y Alex lo puede corroborar es que tenemos enganchado a toda la chavalería es impresionante era de locos el sábado de locos o sea toda la chavalería yo me acuerdo todas las nuevas generaciones de la pivada la pivada están todos con la camiseta de la Unión Deportiva de Las Palmas a muerte y se identifican con chicos como Alberto con los Fabio con los Kirian con Alex Suárez para defender ese balón señores corrido a 34,9 kilómetros por hora 34,9 kilómetros por hora Alex Suárez chico que podía haber hecho la maleta perfectamente con PPML el año anterior no, no se quedó y hubo gente que incluso lo criticó vamos a poner Alex Suárez en el lateral clave este año táctica Alex Suárez bregador chicos que que si alguien tiene que ganar y subir que suban la gente y si tenemos que volver a bajar pues mira no queremos bajar nunca pero ese es el proyecto y la filosofía de la que nunca se tiene que extraer la Unión Deportiva de Las Palmas y más en estos momentos y en los malos momentos y en los momentos de dudas hay que creer porque hay que fabricar futbolistas canarios que al final es lo que engancha a la afición esa chavalería locadora es eso yo te digo desde esa primera hora lo que viví en las calles yo he ido ya algún ascenso de segunda vez a segunda algún ascenso de tal y yo lo que viviera yo estaba alucinando entonces decía Miguel yo estoy loco incluso hasta un chico que recién cumple 18 años fue con la Gomera con nosotros flipó no se va a olvidar de su vida de su 18 cumpleaños te lo puedo asegurar lo estás alienado lo estás alienado pero lo que dice esto es lo que no puede ser haciendo campaña en la Gomera por Las Palmas esto es lo que no puede ser es que de verdad es que de verdad esto es lo que no puede ser el mejor mensaje el mejor mensaje lo tengo para Quintero de un señor y fue la mejor anécdota del día un señor mayor en la Plaza de la Victoria ya a alta hora a la madrugada no voy a decir la hora que me manda que me manda un recado para Quintero y se lo tengo que hacer yo se lo voy a poner y que él la levante esto es para ti te lo han traído de la Plaza de la Victoria no, no, no claro coge la tuya coge la tuya oye Quintero que te la manda el señor no, no, no no te preste eso pero Juan Antonio pero yo no puedo ver agradezco caballero su atención pero yo por principios que no me puedo pero Quintero tú dijiste que no subíamos tú dijiste que no subíamos sí, pero yo no me pongo por principio la bufanda de Las Palmas no, no porque no de Las Palmas pero mira lo que dice mira lo que dice la bufanda mira, mira yo veo mucha fiesta aquí ¿te parece bien o no? mira, mira, mira doctor, ayúdenme aquí doctor que me va a dar un infarto mira, mira, mira que yo no, lo siento yo soy chico herrero que bien te queda bueno, bueno te queda genial te queda bien porque como encima estás más flaco sí, sí claro pero que tienen tienen ahí de verdad la idea de por principio yo me alegro desde el sábado además está más delgado me alegro me alegro me alegro por me alegro por Miguelito le mandé un mensaje a Pepe del Toro le mandé un mensaje al presidente de la Unión porque me alegro por no, eso no es hipocresía no, ¿cómo que no? ahora me vas a hablar de cultura deportiva otra vez el tema del tenerife me vas a hablar otra vez de cultura deportiva recuerdo de Fernando la tienda oficial del club porque me ha dicho que sus dos clientes sois tú y Miguelito son dos frikis son dos frikis estamos quedados conmigo pero ya cambiamos esta es mi camisa esta es mi camisa de segunda edición con la que empecé el año y es a Servi él es de Hume pero ya cambio de camisa esta se va a firmar por Alberto Monero al juego está igual que yo está alienado ¿quién manda en Canarias? los gomeros con cupelo bueno pues si en fútbol ¿quién manda? ¿qué manda? es la unión deportiva perdona el año pasado era Rami claro en política curbelo en fútbol la unión deportiva bueno a ver Miguel Arriaga que lo dejamos antes Miguel acaba la historia porque tengo mucha gente que me acaba de escribir para que acabe la historia de la flora intestinal que la repita a ver Miguelito cuenta ¿no solo por la pata? ¿en serio? más todavía pero que lo pasó mal que lo pasó mal y que lo está pasando mal espera espera en serio Miguel habla tú pero que repito la historia otra vez no en la parte final ya cuando ya te fuiste para casa del negrin para abajo tuve que desalojar y nada y quería otra vez bajar se lo dije a Ale que iba a bajar porque la intención era bajar a la Plaza de la Victoria pero que va aquello era entonces me acosté y parecía una lavadora unos ruidos en mi estómago que yo nunca los había escuchado y nada lo pasé mal no dormía hasta las 5 la mañana ya de cansancio y me pudo dormir cuando ya estaba mejor pero la verdad le fue duro porque baja la avenida Juan Carlos Primero y su casa está ahí o sea es bajar llega hasta casa y ahí llegó hasta ahí llegó pero sabes que pasa fue la tensión porque yo cuando quedo a Villalibre e irse solo contra Vallés por cierto la parada de la temporada se la dedicó a Javi ya se la dedicó a Javi ya te estaba esperando grite Javi en el partido y quien quiera coger que lo coja como diría no no espérate esa va por ti te respondo te respondo sobre la marcha a ver Álvaro Vallés se metió a la parada del año no me pude no me pude revertir nada porque la uniendo partido de las palmas el equipo menos goleador y 22 porterías a 0 6 un divo no 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 6 un divo es que no puede ser el número dijiste aquí que no había que ninguna parada que ganara partido eso lo dijiste aquí cierto eh vale pues ya está ahora tienes que decir me equivoqué no 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 o sea es que tampoco hasta hasta el sábado hasta el sábado bueno recuerdo contra quien fue que se mandó un paradón no eso no es verdad contra el Eibar paró contra el Villalibre paró en Cartagena paró los últimos cuatro partidos el portero ha sido absolutamente diferencial Álvaro Vallés como los grandes equipos el portero y el delantero paradones paradones yo no he visto el otro día se hizo grande se hizo grande y Villalibre define fatal fatal porque define fatal a ver a ver que creo que tú a ver vamos a ver vamos a ver te voy a dar una pequeña elección de fútbol porque yo no sé pero yo digo mira Villalibre Villalibre encara en velocidad y Álvaro Vallés sale se hace gigante se tira cual portero pierna recogida a la izquierda para que no te metas la meona y la otra tapando y se recorta espacio porque cuanto más espacio tenga el delantero te compra la parada pero Villalibre define como fatal porque no te lo permite el portero el último control se le va largo define con la puntera fatal otro delantero con un poquito más de calidad pero no me digas que es el paradón del siglo por favor el paradón del siglo por ejemplo fue la de Iker en el mundial y yo estoy preocupado porque parada de acceso te compra lo del momento de la parada importantísima desde luego que sí porque si el alave se pone por delante se acaba el partido se nos ha ido el programa porque ya tenemos un insight de 6 minutos de mi grito que lo vamos a poner que les va a encantar yo me preocupo una cosa para que no quede aquí la cosa porque yo soy tinerfeño y yarrero es decir me han puesto la camisa de las palmas aquí se me ha metido un pedazo vasco aquí a tope encima mía un bombero ahí se me ha metido cuántos años yo solo cumplí mi promesa yo solo cumplí mi promesa he metido aquí bueno nos vamos pero me entiendes ni de coño señores conviértete Quintero conviértete que me voy a ronchear todo bueno arriba de ello un segundo que nos vamos porque tenemos un insight de Miguelito que lo ha hecho hizo todo un día lo vamos a ver lo van a ver condensado en 6 minutos espectacular en la grada del estadio de Gran Canaria y también desde la mañana que Mírame Sport sigue lo que son todos los informativos de Mírame Canaria todos los días todo el tiempo porque es así el programa regresa ya cuando arranque la temporada arrancamos en septiembre señores que ha sido un placer John gracias gracias a vosotros nos vemos en septiembre Yandy tres cuartos de lo mismo gracias muchas gracias enhorabuena a toda la masa social de Las Palmas exacto hoy nos toca hablar del club deportivo de Tenerife Juan Antonio lo siento el protagonista de Las Palmas subió Las Palmas y la luna deportiva de Las Palmas esto es así con el recorte de Paulino Juan Antonio en septiembre nos vemos ya veremos ya veremos ya veremos tengo ofertas con un amigo tuyo con un amigo tuyo que va a venir con nosotros aquí de la televisión ese dice de verdad yo hubo menos esto aquí o que ese no se te ocurra faltaba ya me voy para Las Palmas Alex gracias gracias a ustedes por haber vivido este tiempo aquí por haber gozado un ascenso aquí con ustedes y la verdad que encantado ha sido una experiencia maravillosa Paco gracias te seguimos oyendo en Radio Marca exactamente el miércoles estamos en La Piaceta en La Piaceta con Daniele campeón de Canarias de pizza de pizza y el miércoles nos hace una pizza que te mueve de cinco cereales que si vayan a La Piaceta no se lo pierdan ya sabes ya sabes cinco cereales Selena gracias que sigas aquí tú gracias Iván como el día Miguelito con la pizza que te caga si no los informativos bueno gracias Selena nos vamos gracias a todos y cada uno de ustedes gracias a los compañeros de Mira Me Canarias siguen con todos los informativos seguimos en Radio Marca y quiero cerrar con Miguelito Arriaga Miguel un abrazo fuerte a todos y les quiero mucho nos vamos mucho a vosotros a ti también a vosotros a ti también gracias Miguel un placer un placer enhorabuena al fútbol de todo el archipiélago canario porque al final ha subido un equipo canario la Unión Deportiva de Las Palmas enhorabuena a todos los seguidores de la Unión Deportiva de Las Palmas los que tienen carnet de socios y los que no los que tienen la fortuna de adquirirlo y los que no porque eso es así y eso es muy importante partiendo de esta base a disfrutarlo en primera división de la Unión Deportiva de Las Palmas ojalá el próximo año podamos hacer que Las Palmas se quede en primera y que suba el Tenerife y poder contarles un derbi en primera división y durante mucho mucho tiempo ya se ha conseguido un paso importante que es tener a un primer equipo como es la Unión Deportiva Las Palmas que Mírame por vuelve en septiembre que sigan con toda la programación de esta casa que todas las noches todas las tardes a las 20.35 hay el informativo de esta casa con todo el deporte a nivel nacional internacional y regional y mucho más que ahora viene el doctor Mugiños con Lidia Arias pero antes este Insight les va a encantar de ayer perdón del sábado Miguel Arriaga en el estadio de Gran Canaria chao va a hacerlo bien cuídenme hasta luego bueno hoy día de del partido del partido de la Unión Deportiva Las Palmas y el Alavés son las una y cuarto después de un día ajetreado me he levantado por esta mañana muy temprano he ido a hacer mi carrera de la suerte de las escaleras al estadio Gran Canaria 45 50 minutos de carrera 54 creo que fueron al final 8 kilómetros siempre me da suerte que hago esto en los partidos importantes nada voy a ir haciendo vídeos durante todo el día y a ver si tenemos un final feliz ha sido una semana muy larga la verdad que gracias a los espacios que hemos hecho los aficionados que nos reunimos cada noche en Twitter desde el domingo pasado y quiero dar las gracias a Carlos Moreno a Juan a Máximo a Shark y bueno un servidor que también ha estado todos los días y bueno ha llegado el gran día y esperemos que tenga un final feliz en la Plaza de la Victoria nada seguiremos ahora me reúno con Alex el contertuliano mío y de compañeros nuestros de Mirame Sport así que empezamos la ruta al Estadio Gran Canaria bueno aquí estoy en el Estadio Insular que vamos a reunirnos todos los aficionados y vamos a ir a hacer una caminata hasta el Estadio Gran Canaria son unos 5 kilómetros estamos deportados por la policía y todo y ahora me voy a reunir con Alex con Tertulio de Mirame Sport y Jowl ya estamos caminando con la marea amarilla al Estadio Gran Canaria desde el Insular 5 kilómetros aquí estoy con el amigo Alex ahora los 5 kilómetros no son nada para lo que nos espera vamos a tener ilusión queremos un final feliz quedan todavía 6 horas para ello pero tranquilidad hospital de Gris aquí haciendo la parada para saludar para saludar a los enfermos que no pueden ir a ver el partido tenemos un colega aquí el amigo el amigo Canino viene con nosotros bueno después de hora y media ya estamos en la zona de Siete Palmas vamos a hacer avituallamento Ale y yo ha sido espectacular el trayecto y ahora solo falta fondos de segura dentro de un par de horas Ale color, color, color amarillo venga un abrazo a todos hasta después con la familia con mis sobrinos el primer posible ascenso a primera de mis sobrinos Ana, say hello hello Harry, say hello ahí viene la guagua la guagua de la unión deportiva Las Palmas vamos vamos arriba 7-20 llegando al Estadio Gran Canaria ahora esperando que salgan los jugadores en media hora y nada nos vemos hasta aquí PESA 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 Corunto os Morales La victoria de José Luis Juan, cerrando su grupo seguro, con el plan, la, 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 la. Si no trabaste la vanguardia, no recuérdense una muralla, porque siempre llegue al punto. La victoria de José Luis Juan, cerrando su grupo seguro, con el plan, la, 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 la. Partido al descanso y vamos 0-0, pero es lo que hay. A ver si en la segunda parte, dale el árbitro, muchas faltitas. ¡Vamos! Quedan cuatro minutos y me va a dar algo. Me tengo que venir aquí atrás, no puedo verlo. Dos minutitos, dos minutitos. ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos en primera! ¡Vamos en primera! ¡Vamos en primera! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le damos la importancia que tiene? Fíjate que hay 8 millones según la Federación Española de Seguridad Vial hay 8 millones de españoles que conducen sin ver con nitidez imagínate el problema que puede ser eso la visión es muy importante para la conducción entonces hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta que tenemos claro doctor y esas habilidades que debemos que deberíamos tener en cuenta que como le decía a veces le damos prioridad cuando estamos conduciendo otras cosas que a lo mejor no las tienen tanto y la visión pasa a un segundo plato pero queremos saber cuáles son esas habilidades que deberíamos de tener. Lo primero es la agudeza visual es decir, tenemos que ver bien para poder conducir, es decir, tenemos que ver bien lo que tenemos delante para poder reaccionar ante un problema si se frena un coche si se nos aparece alguien es muy importante que tengamos una buena calidad visual luego también otra cosa que necesitamos es tener estereopsis, es decir ver en 3D es decir, poder calcular distancias las personas que solo tienen un ojo pues esa distancia le cuesta entonces para calcular cómo va el coche delante o para aparcar, pues eso le crea problemas o sea, lo más importante evidentemente es ver bien y después tener buena profundidad de campo teniendo lo que llamamos estereopsis, que es visión en tres dimensiones Doctor, ¿y esas enfermedades que solemos tener vinculadas a la visión y que pueden afectar ¿cuáles son? Mira, lo primero tenemos que estar bien graduados es decir, los agentes que tengan problemas de miopía, de hipermetropía de astigmatismo tienen que llevar la graduación adecuada para conducir luego, dependiendo de las enfermedades que tienes pues vas a tener una serie de problemas conduciendo si tienes una catarata la catarata hace que veas como más borroso pero también que te deslumbre tanto de día como de noche o sea que la gente que tiene catarata tiene que tener mucho cuidado porque se deslumbran más fácilmente luego, otra enfermedad el glaucoma el glaucoma, ¿sabes qué es la que tengan tensión en la vista? pues el glaucoma va comiendo vista por los laterales entonces esas personas tienen el campo visual el campo visual es lo que tú ves con un ojo reducido entonces claro si les sale algo por los laterales si se les cruza un niño o un coche en un cruce o lo que sea pues no lo van a ver bien entonces esas personas tienen que saber que cuando estén conduciendo no pueden mirar solo adelante si tienen que mirar a todos los lados las personas que tienen problemas en la mácula de generación macular verán las cosas como torcidas entonces uno de los signos donde te está avisando que tienes una enfermedad en los ojos es conduciendo ver que las líneas de la carretera están torcidas puede ser un primer signo para saber que tienes un problema en la vista y luego las personas que tienen estrabismo esos que sabes que se les va un ojo para un lado o para otro pueden tener visión doble entonces imagínate el problema de estas personas decir bueno y la visión estoy viendo dos ¿cuál es la verdadera? bueno ellos ya lo van sabiendo pero son personas que también tienen que tener cuidado todas estas todas las personas que tengan un problema oftalmológico mi consejo es que conduzcan con cuidado que no corran que vayan despacio que respeten las señales de velocidad pero que todavía lo reduzcan más claro doctor quizás por la noche porque claro uno ya bueno yo se lo digo con experiencia de lo que le estoy hablando porque tengo falta exactamente entonces por la noche tiene que ser también para estas personas que tienen pues este tipo de problemas aún si tenemos que tener precaución creo que por la noche aún más si cabe si verás por la noche tenemos una se produce una disminución a la sensibilidad al contraste y mucho más en los miopes es decir no distinguimos no diferenciamos bien las cosas entonces por la noche tenemos que tener mucho más cuidado aparte que al estar en un ambiente que no es el nuestro la noche porque nosotros somos más bien de día en otro programa vamos a hablar sobre eso nos cansamos más tenemos mayor fatiga entonces cuando se conduce por la noche el consejo de la directora de la dirección general de tráfico y nosotros también los oftalmólicos es que cada dos horas hacer descanso o sea no te puedes pegar toda la noche conduciendo porque existe el riesgo de que tengas un problema serio o sea que por lo tanto aquellas personas que no le queda más remedio que tengan que conducir por la noche hacer esos descansos como decía cada dos horas sería el consejo principal sí y saber que su capacidad de reflejo por la noche es menor es menor tener ya en cuenta ese tener en cuenta eso y ir más más concentrado y el problema es que al ir más concentrado te cansas más por eso hay que hacer esos descansos claro doctor y las gafas porque muchas veces yo lo veo muy frecuentemente en familiares en amigos que tenemos esas gafas como unas gafas que no usamos para absolutamente nada pero las tenemos en el coche bueno las gafas para conducir por si acaso esto es malísimo no claro porque son gafas con las que no estás viendo bien entonces realmente las tienes en el coche simplemente para cumplir con la legalidad pero deberíamos tener siempre la gafa lo mejor corregida posible porque como te dije al principio es importante que tengamos una buena calidad visual para poder hacer una buena conducción claro porque si no no ves bien y además a lo mejor puedes estar acostumbrado a ver bien con tu gafa en otros ámbitos y llegas al coche y dices ay me voy a poner la vieja pero no ves bien no no doctor y por lo tanto el uso porque muchas veces es verdad que existe esa duda de si el uso de gafas de sol beneficia o no beneficia en la conducción hay mucha gente que dice bueno no pues te reduce la visión otros dicen que sí no resuelvanoslo vamos a ver sí ayuda porque evita los deslumbramientos o encandilamientos como diríamos aquí en las islas es importante usar gafas de sol teniendo en cuenta una cosa que cuando te metas en un túnel tienes que quitártelas claro pero la gafa de sol te ayuda te relaja la vista y dependiendo el color también hace que tengas más profundidad de campo y veas mejor o sea que usar gafas de sol es una buena idea y en cuanto a las revisiones porque muchas veces tenemos como esa duda de si deben hacerse bueno periódicamente ¿cuánto sería lo recomendable? a ver lo que no es recomendable es decir me toca renovar el carnet de conducir voy a pasar primero por el oftalmólogo que es lo típico ¿verdad? hombre lo ideal sería que las personas que conducen que cada dos años se hagan una revisión visual ¿no? porque para estar viendo bien que eso es importante para toda tu vida ¿no? pero sobre todo también para conducir y además que tenemos una responsabilidad no solo con nosotros sino con los otros que alrededor que van en los otros coches imagínate que por un movimiento brusco nuestro porque no veamos una cosa el coche que va allá detrás sufre un accidente imagínate qué sensación entonces es muy importante eso es muy importante llevar la graduación adecuada lo de gafas de sol está muy bien y ahora existen unas gafas anti deslumbramiento para conducir que no necesariamente tienen que ser gafas de sol es decir una persona que se deslumbre mucho por la noche hoy en día tenemos cristales que evitan ese deslumbramiento es una cosa que hace muy poco que lo tenemos doctor y entonces si para aquellas personas que conducimos frecuentemente pues la recomendación sería dos años no cada diez que es la renovación del carnet pero sería recomendado incluso antes hacer esas revisiones a lo mejor cada año hombre ideal es cada año pero nosotros decimos como mínimo cada dos años y cuando es el momento también cuando tú notas que empiezas a ver mal porque a lo mejor te has revisado hace cinco o seis meses pero de repente por cualquier cosa tienes una alteración en tu visión y pues en ese momento debes acudir al oftalmólogo doctor y por ejemplo hablábamos antes de aquellas personas que vayamos a conducir de noche esos trayectos que hiciésemos parones de cada dos horas pero para cuando hacemos trayectos largos ¿qué consejos deberían aparte de esas paradas de dos horas la revisión entiendo que también tiene que ser importante primero afrontar esa conducción sin estar cansado o sea descansar bastante antes de hacerlo y planificarse a no hacer más de seis horas claro conduciendo porque o si vas a hacer seis horas hacer un parón a la mitad o cada dos horas si es de noche pero de un buen rato es decir no vale parar tomarte un café y volver a coger el coche conviene descansar como menos por lo menos media hora doctor yo creo que hemos tocado todos los palos importantes creo que no se nos olvida nada en cuanto a la conducción y la visión pero yo creo que es importante que hagamos esa recapitulación para aquellos espectadores que a lo mejor se hayan incorporado un poquito más tarde lo fundamental por supuesto es esa revisión no esperar a los diez años como mucha gente esperamos a esa revisión a los diez años cuando tenemos la renovación del carnet tener la graduación bueno ir a esas revisiones y el uso de las gafas de sol que beneficia y también pues esos parones si vamos a hacer esos trayectos nocturnos pues esos parones cada dos horas pararnos también eso podría ser un pequeño resumen perfecto resumen perfecto doctor pues muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender la importancia de nuestra visión que a veces siempre pues la dejamos en un segundo plano y no debería ser así así que doctor muchísimas gracias un placer y vamos a seguir resolviendo dudas a los espectadores en otras ocasiones perfecto muchísimas gracias doctor Muño y ustedes también muchísimas gracias por seguirnos por acompañarnos y ya saben que también pueden seguir al otro lado de la pantalla acompañados de mírame televisión canaria así ¡Gracias!